Los representantes de las plataformas sanitarias en defensa de la sanidad pública de Castilla y León se han reunido con el consejero en esta materia y el presidente de la Junta para trasladarles algunas de sus preocupaciones. Un encuentro que ha terminado con varios compromisos por parte del Gobierno autonómico. Que hemos reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con el modelo de sanidad pública que tenemos, que nos hemos comprometido y expresamente el presidente de la Junta ha hecho una referencia a mantener la sanidad como prioridad dentro del Gobierno, como prioridad política y en particular prioridad presupuestaria. Hay dos compromisos más concretos. Uno de ellos es el de invitarles a la próxima reunión del Consejo Castellano-Leones de Salud y la otra es analizar de qué manera lo que entendemos que es una realidad, que es la atención a todos los ciudadanos que viven en Castilla y León, podemos reforzarla o reforzar esas garantías y estudiaremos a través de qué instrumento, sin conculcar la legislación que corresponde al Estado, pero sí garantizando la atención a las personas que la demandan en Castilla y León. El consejero de Sanidad ha anunciado que el Consejo Castellano y Leones de Salud se celebrará previsiblemente antes de las vacaciones de verano. Gracias por ver el video.